Azules por azules movemos y las pacas siguen llegando No copo presumirlo, ya saben como ando Cuesta trabajo, corres peligro, dinero no haces asustado Te sobra tiempo, probamos suerte en los lados Y en la sala 420 festejamos Nunca voy solo, siempre procuro estar acompañado Gallo, póngase listo, voy a levantarlo El H también acompaña, nunca me ha dejado abajo En las altas y en las bajas siempre estoy a un lado Pon zangudas en el cuello que sé que le debo lo logrado Y mi chinito de la suerte que traigo en la mano No ha sido en vano, varios tropiezos fueron los que me enseñaron La grande jota que siempre me ha ayudado De seguir sueños que tuve desde yabalo Máquinas contando M30 siempre va estampado Ponga cuidado que traigo la posta a un lado El reportito y también bien arreglado